Hola amigos, estamos viviendo este Viernes Santo en unas condiciones críticas. Es un Viernes Santo realmente. Y fijos los ojos en el Señor Jesús. En Cristo crucificado encontramos respuesta, consuelo, esperanza para estas circunstancias que estamos viviendo en medio de esta pandemia. Los crucificados de la Tierra hoy son nuestros hermanos que sufren y que fallecen por esta enfermedad. Contemplamos a Cristo crucificado. La respuesta de Dios es asumir sobre sí esta experiencia. El dolor, la muerte, es participar desde dentro en esta experiencia. Por eso, allí, tocando la roca tozuda del Calvario, no estamos hablando de tradiciones, de imágenes, de parábolas, sino de hechos históricos. La muerte de Jesús en Jerusalén. Allí, muchos de vosotros habéis tocado la roca del Calvario. Son acontecimientos. Queremos escuchar algunas de las palabras de Jesús en la cruz. Palabras que nos pueden hoy consolar. Sabemos que los crucificados mueren asfixiándose. Jesús tuvo que apoyarse en el clavo de los pies para poder respirar y para poder decir también estas palabras. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra. Solo quien vive perdonando puede morir también perdonando. Perdónales porque no saben lo que hacen. El pecado tiene algo de ceguera. A veces decimos, no sé lo que me pasó, me cegué. El pecado se enmascara de nuestra manera de ser. Nos justificamos. Tenemos una capacidad infinita de autoengaño en nuestras cosas. Todos lo ven menos nosotros. Jesús no busca culpables. Jesús muere perdonando. Perdónales porque no saben lo que han hecho. Es una ocasión para perdonar. No descansamos. Hay situaciones que pesan sobre nosotros como una losa. Nos acompañan relaciones rotas. Pendientes de un perdón. Podemos recordar como perdonado. Podemos obtener la gracia del perdón. Eso que, efectivamente, es imperdonable. Que no perdonamos a otros ni a nosotros. Porque no podemos olvidar. Del Señor podemos obtener la gracia. Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Perdonar es cosa de Dios. De su Espíritu. Él es capaz de recrear una persona. Nos abrimos a este perdón del Señor. Este perdón que, sacramentalmente, difícilmente lo podemos vivir en esta Semana Santa. Nos abrimos a ese perdón del Señor para poder perdonar tantas situaciones, tantas personas, para desbloquear tantas relaciones. Con grandes mercedes castigabais mis delitos. Dice Santa Teresa. Que podamos ser fuente de reconciliación en este día de Viernes Santo. Todo se ha cumplido. Una palabra que Jesús también pronuncia desde la cruz. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. No se ahorró. Nosotros, nuestra tentación ante el dolor es ahorrarnos. Dejar de sufrir. Mirar los toros desde la barrera. El Señor no se baja de la cruz. Asume los costes de este tipo de existencia. Se encarnó en una humanidad pecadora como la nuestra. Y asume el riesgo de acabar así. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Nadie me quita la vida. La doy porque quiero. Al entregarse hasta el fin. Al vaciarse. Jesús muestra cómo es la manera de ser de Dios. El abajamiento. La entrega incondicional. La kénosis. El olvido de sí. Así es Dios. Así es Dios. Asumimos esta manera de ser de Dios que se da hasta el extremo. Nosotros, humildemente, querríamos también ser bendición. Y no ahorrarnos en los momentos de dificultad. Seguir amando como la expresión del mayor amor. Viéndole morir así, exclamó. Veraderamente, este era el hijo de Dios. Dijo el centurión. Hay maneras de vivir y hay maneras de morir que convierten, que interrogan, que transforman. Que nuestra manera de entregarnos estos días, apoyando a nuestros sanitarios, a las fuerzas de seguridad, a todos los agentes sociales que están logrando la victoria en esta pandemia, podamos también prolongar el consuelo del Señor. Que cerca de Santa María, al pie de la cruz, seamos también nosotros bendición.